Vaina, te va a deshacar. Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, 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 dale, pam, pim, pim, pam, pum, pam, taca, taca, tim, pam, pum, 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 pim, pam, pam, ram, pim, pam, taca. Quiero que con la otra yo me aburro, devórame y perdóname si me tardé en venir estas mil dólares, pero ahora estoy en ti, sé que te robaré. Se lo hago y quiero darle otra vez, mami, devórame y perdóname si me... Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imaginas. Tócate, 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 el piso mojado, cuidado con la zona. Tócate, 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 como si yo estuviera en face. Estoy a esa final, tal vez no te miro arriba, pero si te miro más. Río, ¿qué pasa que ya se rompió el posuelo conmigo? Está tan caliente que el sol es un bloque de hielo. La rengas tiene palabras antes que dinero y como tú no tiene na', entonces nos vemos luego y digo ah, ah, ah. Un duelo cara a cara y no me ronques, baby, dispara. Que ya yo me puse el chalet con ti bala. Ay, y es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. No lo puedo resistir, de claro que quiero perrearte, perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir, no lo puedo resistir. Tra, 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 tra Donde está la turra que le gusta el zoom, 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 zoom No, está, lo, co, siénteme Un duelo, cara a cara, y no me romques baby dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea, no siento que pesa Vuelvo loco al que me vea, no siento que pesa Para verle su mal, yeah, feeling de la banda Lo picante de una mexicana, nos vamos a mañana, yeah Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the cocking over, so fuck up Mata dan lava anytime even in winter Girl, let me see how you a bad body Sipi no you see that funny, jamie in a doctor Girl, let me see how you a bad body Smoking on you, block it, block it, jamie in a doctor You so my damn, why in your body, yeah All back for me, yeah, why in your body I don't really got no tights I just wanna fuck all night Yeah, yeah Baby, I need to know Yo, tu, dinero, hotel Tu, bien abierta Yo, meter Chiqui, chaka, chiqui, chaka Chiqui, chaka, chiqui, chaka Chiqui chaca, 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 chiqui chaca Pónteme de pala bebé, bebé Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo, con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso, vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú mueves, tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Quedo pa' to' round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieras La que hay Si no sabes que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que tiene de resolver El vecinito le echa un ojo Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Ya vengo por el retorno, yo quiero tu pandi de adorno, el carro en hotel yo lo transformo, yeah Belita pa' calentar el entorno, si con un video no me conformo, yeah Y aunque sea mentira quiere más esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Bajando se le sube el escote, yeah What the fuck como se me agacha Y mi ex la tengo tachada Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es soltero Pero si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Y me salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate el sol está que quema Hoy te traje, me llegamos pa' la playa Le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La de la Piri que llegó, la Piri que está aquí Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí Esta es la Piri, Piri, Piri Y los que te pop, 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 quieren Piri Y los que te pop, pop, quieren Piri A ti te compré de todas, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajista le mentí Y siquiera todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu consenso Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mi Que te quiero sentir Sabe que me muero por ti I don't want to cut out sides I don't want to cut out lights Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Maybe, I need to know Girl What? I mean, not just consistency Sfënctippo 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 Chori me salió mi cuba, después le puse duro y la maté en la raya Nena de esa alma que el sol está que quema Con tu traje, aquí vamos a la playa Anoche Chori me salió ¿Qué dice eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Es que yo quiero la combi completa ¿Qué? Chocha, duro, teta Duro, duro, paupi, 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 duro, paupi Vuelta Bailando apretadito, hasta que lo bote Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una roleta, a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila cha-cha-cha montada en cajebola Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla, todita son de cienes Zapato Luis Gutín, cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón L a fulanito El que a la vaina le pone el sazón El que a la vaina le pone el sazón